Bienvenido a vuelta. He oído de aquí algo que lo hiciste bien en el torneo. Eh, no es nada importante tampoco. Una lástima que no ganara. Pero creo que siempre gana como se llame. Y es otro enlace social que se activa a partir de ahora. Y esto es literalmente hasta que no llega el verano, hasta que no llega el 2 de agosto, no puedes ni siquiera empezar la relación con este. Sale por historia. Y no puedes rechazar ir al torneo, que yo sepa. No es nada importante en realidad. Es bastante impresionante, considerando que también hemos tenido que luchar contra las sombras. Eso es genial, pues es Kuhn. No es como alguien que yo sé que no participa en ninguna actividad. Bla, 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 ya estamos otra vez. De todas formas, tengo cosas más importantes de las que preocuparme. Va a ser la luna llena pronto, ¿verdad? Efectivamente. Sí, el próximo jueves, día 6. Así que asegúrate de que estáis preparados. Maravilloso, yo si eso, mientras tanto, pues que os den por culatos un rato. Y las conversaciones van a ser todas repetidas, que están haciendo todo lo mismo. Así que me voy a ver si puedo darle por saco al monje, o a Tanaka, o yo qué sé. Pero ya por fin no tengo que ir a los entreventos por la mañana y podré hacer cosas por el día, se supone. Ya veremos. ¿Por qué hay otro evento durante el verano? De hecho hay dos eventos que siempre ocurren y no recuerdo cuándo son. Pero no les puede faltar mucho. Estamos ya en agosto, maldita sea. Vamos a descapar. Están los zombies que no paran por la ciudad. ¡Monje! Joder, quería subir estadísticas por una vez, pero bueno, venga, conversaciones. ¡Oh, eres tú! Sí, el mismo de hace dos días. ¿Pasas algo de tiempo con Musasu? O ayer, no, hace dos días. Sí, vamos a pasar tiempo con él. ¡Qué chiquillo más extraño! ¿Sientes que tú...? Esto ya es genérico. Podía haber a lo mejor entrenado, o sea, haber mejorado alguna estadística hoy. Parece que tu amistad está creciendo más según pasas el tiempo con Musasu. Te está entrando sueño. Decides volver al dormitorio. Ni siquiera me ha dicho que sientes que pronto puede mejorar tu relación con él. Ergo, voy a esperar algo de tiempo. Voy a darle una temporada que voy a ser más cansino que na y no voy a verle esta vez. Vamos a estudiar esta noche, venga, ¿por qué no? Pero ya la relación ya va a ritmo normal. Ya no tengo ahí tres o cuatro seguidas de que lo acabo de conocer. Decides estudiar. Bla, 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 fabuloso. Nivel académico ha aumentado, pero no lo suficiente para que suba de verdad. Y no me he cansado, lo cual es bueno. Bien, bueno, no pasa nada. Ya recuperamos el ritmo normal. Y tenemos una sombra dentro de tres días. O sea, un jefe. Las vacaciones de verano continúan. De hecho, hay tres eventos en verano. ¿Es en verano lo que estoy pensando? A lo mejor no. Oh, Dios mío, tengo libertad. Tanaka, ven a mí, aunque sea lunes. Detrás del programa, no. Vaya lástima. ¿Podría jugar al MMO hoy? Maya puede que esté online a esta hora. Ya que tengas a Naga, deberías... Deberías llevarte bien con... Con... Con Maya. ¿Puedo estudiar? ¿Puedo jugar al MMO o hacer otra cosa? Espérate. Voy a albater un momentito. Si estoy genial, a lo mejor estudio. Y si no... Tengo que ver, porque aquí tiene que haber gente desperdiciar. Es el primer día que de verdad puedo moverme. Durante el verano. Me he perdido todo el mes de julio. Hay gente que a lo mejor quiere hacer cosas. Voy a jugar al MMO, vamos. Vale, vale, tranquilo, madre mía. Maya no sé si todavía tendrá el siguiente nivel de relación, pero ya veremos. ¿Recuerdas la sombra del otro día? La que derrotó Koro-chan. Bueno, por algún motivo me recordó algo de lo que Misuro Senpai estaba hablando. Las sombras normales no aparecen fuera de Tartarus. Pero hay algunas irregulares que sí lo hacen, ¿no? Se pueden salir. Solo nuestros senpai los han visto. Vale. ¿Cómo estáis? ¿Comiendo? Es el mismo ramen de ayer y lo sabes. Junpei tiene miedo de que Koromaru le haga... Le haga... Le haga ver... O sea... Sí, le haga parecer... Mal. Le haga quedar mal. No sé por qué no he encontrado el verbo. Bueno, eso tiene razón. No sé cómo de confortable estaría si un perro se llevara todo el crédito. Bueno, aseguremos no. Asegúrate de llevarme cuando vayas a Tartarus. ¿Vale? No al perro. Todavía no está el perro por aquí, ¿eh? No lo hemos rescatado todavía. Está bien ya, Misuro. Tendré que hablar con ella a lo mejor. La última sombra que apareció durante la última luna llena me lo hizo pasar mal. La operación no fue como esperaba. Intentaré evitar errores similares en el futuro. Voy a hacer entrenamiento de visualización para poder reaccionar a cualquier situación. No sé cómo funciona eso, pero vale, bien por ti. Lo haré mejor que pueda para daros apoyo. Bien, solamente hablas. No sé por qué te he vuelto a hablar contigo. Robot, algo nuevo. ¿Has actualizado Windows? ¿Has tenido que reiniciar o algo? La duración, sí, la resistencia de mi persona es bastante alta. Estoy segura de que aumentará según progresemos. Un alto nivel de durabilidad o de resistencia es crucial en la batalla. Maravilloso. ¿Estás preocupado por cómo está Koromaru? Pues sí, bastante. No me decís nada. Entiendo cómo te sientes, pero Koromaru tiene un veterinario profesional atendiéndole. Así que estará bien. ¿Deberías ocuparte más en atender a que hay una luna llena que viene pronto? Ya, pues no me importa Koromaru. Oh, bueno, solo quería que supieras que por ahora lo lleva bien. Maravilloso. Pues vámonos o MMO. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Maya? ¿MMO? ¿He ido al váter? Creo que no. ¿MMO? ¿O estudiar? ¿O irme por ahí a la aventura a ver a quién me encuentro? Porque todavía puedo mejorar las relaciones durante el verano. La gente está por ahí desperdigada a veces. No los del instituto, creo, pero otra gente sí, me siento normal. ¿Qué hacemos? Porque no estoy genial estudiar fuera de... Si no estoy genial, paso de estudiar porque me sube la mitad. O sea que fuera de las opciones. ¿MMO? ¿O irme por ahí a la aventura a ver a quién me encuentro? Porque una vez que salgo de aquí y es el problema que hay, si vuelvo ya es de noche. Ya no puedo hacer nada más fuera. O sea que el MMO lo tengo que decidir antes de ver siquiera qué opciones tengo. Mientras tanto, y para no perder tiempo, compraré MADBULS. De forma aleatoria. Así que venga rápido. Compraré MADBULS hasta que me quede sin pasta. Hola. Me voy por ahí o al MMO. Si no decís nada, juego al MMO y ya está. Y así veo si el próximo día... Así sé si la relación está a punto de mejorar o no está a punto de mejorar. La gente se ha quedado muda o el chat ha vuelto a fallar como el otro día. O sea que del chat no me puedo fiar tampoco, que es la cosa. Es la historia. Es divertido. Maya puede que esté online, ¿por qué no? MMO. No pasa tarde. MMO. Lunarval. Esto parece genérico. ¿Ves a Maya? Has hablado con Maya durante un tiempo y parece que vuestro vínculo está aumentando. Tu relación se podría volver más fuerte pronto. Vamos a darle un poco de tiempo. Los siguientes días saldré por ahí a ver qué hay. Dice que podría volverse más fuerte pronto, pero no. Dice... Distinta cuando es inmediato, que la siguiente vez seguro que va a aumentar. O sea que... A lo mejor no he llegado al punto de la historia donde puedo seguir mejorando la relación. Las vacaciones de verano continúan. Maravilloso. Y... Ah, claro. Es que paso todo el día jugando al MMO. Digo, no falta por un ochito eso, no. Pues vámonos por ahí. Y compraré otro Madbull pa'l camino. Y ya está. 120 yenes está regalado. Vale, ahora es cuando. Voy a... No sé. Irme por ahí. A ver quién hay. Pero antes, y muy importante, entrar al cagadero. No sé, supongo que estarán por ahí la gente que suele salir por fuera. Mira, a lo mejor está el nuevo, el que nos enfrentamos a él en el torneo. El chef cocinillas, este. La última sombra que apareció... Sí, sí, perdón. Es la misma frase que el otro día. Estabas en un sitio distinto y me has engañado pensando que tienes otra frase nueva, pero no la tienes. Pues me voy. Dios mío, es de día. Hace años que no veo el día, la luz del día. En este juego. Saliendo de la habitación. Vale. Estaba en Iwato Dai y me dijo. Voy a comprobar si estuviera. El nuevo. Porque es una relación nueva que cuanto antes empecemos, pues mejor. Y creo que suele estar aquí. En lo de Octopia. En lo de comer mierda de esta. De pulpo, sin pulpo, aparentemente. Pero yo no lo veo. Voy a dar una vuelta rápida, pero no va a estar por aquí. Hoy no va a estar. No sé qué día se está y no me acuerdo. Así que ya lo descubrimos de forma aleatoria. Pero tengo que acordarme de venir alguna vez a Iwato Dai porque tenemos que empezar la relación con el hombre sexual este. Deportista, con su chándal. Igual que el otro con el chándal. Vale. ¿Por qué voy a Kekokan? Perdón. Sí, está cerrado. Dejadme entrar. Necesito. Tengo una necesidad irrefrenable de estudiar. Vale. Esto ha sido un accidente. Quería ir a Paulonia. Está el Chez Cocinillas. Está... Tu peces importante por algún motivo. Algunas veces la chica de ahí que me está vigilando pierde mi rastro. Entonces, ¿qué? No sé por qué, pero me entra ansia... Me entra... Me pongo nervioso cuando eso ocurre. Espera un momento. ¿Me estoy asesinando con ella también? Es sí. Ah, mira. Aquí está. Hola, la que le está vigilando en todo momento. Acaba de ver eso. Mira al chico de la fuente. Me estaba preguntando... ¿Qué haría que hace con el chicle una vez que ha terminado? Y entonces lo tiró adentro de la fuente. Es tan... Es tan asqueroso. ¿Qué estaría pensando? Ey, podemos ir a comprar armas o a B-Blue. A lo mejor hay algún arma que quiera. Oye, ¿me dejé alguna misión sin hacer? Espera un momento. Voy a comprar mis misiones. Y ahora decidimos qué hacemos con nuestro tiempo libre. Hola. Bienvenido a la sala terciopelo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Estás consciente que la luna va a estar llena? Sí, bastante. Por eso quiero ver las peticiones y tal, que no me queda más tiempo. ¡Oh, mierda! ¡El gato! Hoy puedo dejarle de comer al gato. ¿Por qué no me habéis dicho que le dé de comer al gato? Creo que el chat no funciona. Creo que ya es bastante evidente que el chat no funciona. Dejarme actualizarlo un momentito. Porque la gente a lo mejor me está diciendo que le dé de comer al gato. Pero aún así se echará la culpa de que no me esté diciendo que le dé de comer al gato. ¿Vale? Si se me hubiera llegado a olvidar, hubiera sido culpa vuestra. Y a lo mejor aún se me puede olvidar. ¿Vale? Es una posibilidad bastante real. Pero voy a tener que darle de comer al gato, marita sea. Tengo mil años sin darle... ¡Guau! Esto va como el culo. Fantástico. Ahora, se ha actualizado todo lo que no se ha actualizado hace un rato. O sea, había jodido el chat definitivamente. Ayer no ocurrió, pensaba que hoy no iba a ocurrir. Pero claro, no puedo... ¿Hoy es el último día? ¡Ay, mierda! ¿Es esta noche ya el jefe? Pensaba que era más tarde. El resto de misiones son todas que las puedo hacer cuando quiera. Y son cosas que son un poco más así. Vale, pues ya está. Comer al gato. Rápido. Sí, se me había olvidado el gato. Gracias, como te llames, por habermelo recordado... Elizabeth. ¡Tú! Luego me decís si voy con el chef cocinillas o a ver quién más hay por ahí. Pero primero al gato. Primero le doy de comer al gato y no sé si va a ver a nadie más disponible. ¿Por ahí le han estado el gato? Sí, ¿no? Gato. Lleva dos semanas sin comer. Por lo menos. O sea que no tengo la mayor de las esperanzas en que el gato siga vivo. Gato, perdona. Estás en los huesos. Parece bastante débil. Tal vez tenga hambre. Quiere darle súper comida de gato. Me cago en la hostia, sí. Gato, ¿lendamente empezó a comer? Miau, miau, miau. Parece feliz. Sus ojos están más abiertos ahora. Si vuelves a darle de comer algo más, a lo mejor se vuelve más saludable. Vale. Creo que hay que darle una o dos veces más de comer, tal vez. Pero si hubiera sido esto en la vida real, el gato estaba más muerto todo por culpa del entrenamiento de Kendo. Porque como no he podido venir por las mañanas, el gato estaba sin comer aquí. Nadie se preocupa por el gato. Qué asco de gente. ¿Verdad que sí? No te parece muy fuerte. Oh, 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 oh. Lo que yo decía. Gracias por llevarme la razón. Nos estamos yendo a la mierda. Hemos perdido el norte. Esto no puede ser. Y ahora, pues no sé si habrá alguien más. No hay nadie más que interactuar que el chef cocinillas. Tendremos que ir con él, supongo. Voy a ver Naganaki. A lo mejor podemos secuestrar a la chiquilla. O a los viejos. Tenéis razón, no se me ha ocurrido entrar a la tienda de los viejos. Se me había olvidado hace un montón que no vamos. Chiquilla. Viejos, cocinillas. Decidir. Rápido. 3, 2, 1, ya. Decidir. Hola, encuestadora. Tengo un bombazo. Estos incidentes que han empezado a ocurrir. Estos incidentes empezaron a ocurrir. Por una maldición del dios del templo. Suena ridículo, ¿verdad? Es que lo es. Muchísimo. Cuéntame más. Eres divertido. Pero eso es bastante... Eh... Es bastante... Son una mente bastante abierta. Estoy impresionada. No, te voy a decir todas las opciones. O sea, que me da igual. Vale. Nuestro canal principalmente cubre... Bueno, nuestra revista... Incidente... Cubre estos incidentes. Somos una revista, una publicación de tercera categoría, de prensa amarilla, pero algún día conseguiremos un bombazo que nos hará ser el número uno. Mi jefe me dice que no pierda mi tiempo, sin embargo. Piensa que es imposible. Suena ridículo para nada. No tienes que ser tan humilde. Gracias. Esto ha sido una pérdida grandísima de tiempo. ¿A los viejos? Rápido. Voy a ir a los viejos. Que alguien diga otra cosa. Si no, voy a ver a los viejos. 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 ¿Dónde estabais los viejos? En Iguatoday, eh. Si no, se vuelve a petar el chat. Claro, como antes. Aquí. Libros usados. ¿Quieres pasar el rato con los abuelos? Sí. Oye, ¿os acordáis que vuestro hijo está muerto? No es por nada en particular. Como es verano y tengo tiempo libre, se me había ocurrido venir a recordároslo. Libros usados. Bookworms. Todavía no. Wow, pues llevo un montón sin veros. Quería comprobar si alguno lo había espichado ya. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Ah. Están a punto. Los abuelos están a punto. Y Maya está a punto también, pero todavía no es el momento. Para que suba la relación. ¿Qué pasa, tío? Pasado mañana es el gran día. Ah, sí. Puede ser. Vamos a patear algunos culos. Tío, vale. Fantástico. Si nos importa, yo me lo aspiro. Voy a ver si están o alguno de los dos por la noche. O Tanaka o el monje. Creo que el chat se ha vuelto a petar, por amor de Dios. Fortunadamente solamente queda el jefe y no vamos a tener que tomar muchas más decisiones, pero... Tanaka, de cabeza. Oh, eres tú, puede ser. Estás libre. Claro que estoy libre. Me cago en todo lo que quieras. ¿Quieres hablar con Tanaka? Eso ni se pregunta. Y también va a haber evento, creo. Sí, lo hay. Cambia la música. La lección de hoy se llama... Cuanto más pequeño es el perro, más fuerte es el ladrido. ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Cómo sería ser capaz de ver a través de los... A través de los trajes de baño de la gente en la playa? Ya lo creo que sí. ¿Por qué? ¿Es eso posible? En ambas respuestas está bastante entusiasmado por la idea. Ah, mierda. Esperad. Tengo que actualizar el chat otra vez. No sé por qué pasa esto. Decir cosas mientras. Se me actualiza regular. Debe ser algún problema de Twitch. La otra vez creo que era problema de Twitch. Y hoy también va a ser problema de Twitch. Pero claro, como no soy Twitch, pues no puedo arreglarlo. Y es una cosa un poco incómoda. Bastante toca huevos. Y esto no se termina de actualizar nunca jamás. Bien. Eso es bueno. Pero otra vez. Esto no mola. No. Ahora parece que va. Bueno. Parecía que iba. Vale, cuando veáis esto empezar a decir movidas. A ver si funcionara. Wow. Ahora han salido todas las cosas. Quiero dos. ¿Por qué es posible? Sí. Quiero ver a través de cosas de ver. Sí. O uno. Muchos han dicho dos. ¿Por qué es posible? Lo había olvidado. Eres menor de edad. El presidente tendrá que aparecer un poco preocupado. Tengo que recoger la primera. Hubiera sido la buena. Si tienes curiosidad para preguntarle a alguno de tus amigos. Pero no a una chica. Salvo que quieras que te dé una bofetada. Nuestra compañía ha introducido un filtro especial para cámaras digitales. Es simplemente ponlo en tu cámara y ¡Voilá! Empieza a husmear. Empieza a observar. La hemos estado publicitando en revistas de adultos. Nuestra campaña publicitaria es Desvístelas con el ojo de tu cámara. Parece que se está vendiendo como si fuera... Vamos, se está vendiendo fenomenal. De hecho, es nuestro producto número uno. Desafortunadamente los... Los clientes se han estado quejando de que no funciona. Le he dicho a mis empleados que simplemente los ignore. Nadie garantiza que vayan a ver nada. Y no es como si nadie... Fuera a admitir que ha comprado una. Por cierto, intenta... Recortar en Donuts y... Y... Y madalenas. Eh... Tengo una idea para una campaña publicitaria. La gente... Las mujeres se volverán locas al ver a un joven atractivo en sus calzoncillos. Creo que serías perfecto para el trabajo. Sientes que el presidente Tanaka cuenta contigo. ¿Crees que lo entiendes un poco mejor? Aunque hemos fallado las dos últimas veces todas las respuestas buenas. Una vez mi historia es en tu cabeza... El demonio va a venir. El demonio va a llegar. Madre mía, ten cuidado. Vale, de nivel 4 o 3, ¿no? Espero que 4. 4 ya, madre mía. Estamos que no paramos. ¿Has estado manteniendo tu promesa? No se lo ha dicho nadie, ¿verdad? Si te retratas, si te echas atrás en tu palabra... Eh... Fotosopearé, básicamente. Pondré tu cara en... En una foto con el cuerpo más horrible que pueda encontrar. El presidente Tanaka se ha ido. Siempre se despide de la misma manera. Estupendo, Tanaka. Oh, no. Un momento, es verano. Ya no es domingo. Oye, soy Kenji. ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Quieres robar bicicletas? Supongo. Tienes algo planeado para mañana. ¿Quieres quedar? Mañana no es domingo. Podíais haber empezado por aquí en el resto del juego. ¡Ja! Oye. Esto es una decisión nueva. Esto es una cosa que antes no había ocurrido jamás. No quieren joderme el domingo. Quieren joderme un miércoles de forma aleatoria, pero... Le digo que si al robabicis o me espero a ver si llama a alguien más. Ya que te ensayaba a Frost, tal vez deberías quedar con él. ¿Qué haces? ¿Aceptar la oferta? ¿Rechazar la oferta? Voy a mirar el social link que tengo con él. Rango 6. Vale, que sí. Tengo muchos de mago. ¿Me va a poner todos los que tengo? Oh, mierda. La conexión va mal. ¿Por qué tiene que ir todo mal? Espera un momento. Voy a volver a actualizar el chat. Esto es no bueno. Y... No bueno es lo contrario de bueno. O sea que eso es malo. Pero ¿por qué me se jode el chat? No me se jodáis el chat. Es un mal momento para esto. A ver si luchamos contra el jefe y lo dejamos por hoy. Pero quiero llegar hasta el jefe. Si no es un poco sosera esto. Y lo malo es que hay decisiones que tomar. Y no quiero tomar mis propias decisiones. No estoy preparado para tomar este tipo de decisiones. No puedo. Demasiado estrés. Las circunstancias de mis decisiones tendré que vivir con ellas toda la vida. Y es evidente que prefiero desviar la culpabilidad a otras personas. ¿Qué? ¿Quedamos con él? ¿O no quedamos con él? Porque si le cuelgo puede llamar inmediatamente otra persona para quedar mañana. Que esa es la idea. Y si vuelvo a fallar el chat tendré que empezar a tomar mis propias decisiones. Y eso es malo. Acabaré fastidiándolo de alguna forma y lo sabéis. Algo tiene que salir ardiendo por alguna parte. Si no, no es una decisión tomada por mí. Evidentemente. Pero puede que tenga que asumir el control por una vez. Ve con él a robar bicicletas. Vamos a robar bicicletas. Tienes puesto el chaleco este de robar bici bajo la lluvia. Vamos con él. ¿En serio? Genial. Sí. Aunque seguro que hubiera llamado a otra persona si colgamos, pero que te den. Bien. Mañana. No te olvides. Kenji peces citado. Ya tenemos plan para mañana. Ups. Oh. Hola, soy Kaz. ¿Tienes un minuto? Por supuesto. ¿Quieres hacer algo mañana? ¿Sabes qué? ¿Qué demonios? Sí. Ya tienes planes para ir... Anda, puedo cancelar los planes con la persona anterior y aceptar los de otra persona. Nunca intenté. O en el de PSP IVA era distinto. Vale. Esperad un momento. Acepto. ¿Qué preferís? Kaz. O sea. Roba bicis o chandalman. Robamos bicis. O a ver qué coño se le ha roto al del chandal. Y a ver si el chat su actualidad. Si no, por ahora que le den por culo al roba bicis. En mi opinión. Y me voy a ver qué se le ha roto al chandalman. Rápido. Que si no, asumo que es que esto no va. Y si no va, voy a tener que empezar a tomar decisiones equivocas. En todo momento. Porque si no, tendré que actualizar el chat cada vez. Roba bicis. Roba bicis. A robar bicis. Lo siento, Kaz. Tengo que robar bicis. Ya tienes planes. Bueno, tal vez la próxima vez entonces. Kazushi parece decepcionado. ¿Qué harás? Ah, mira. Ya. Puedo estudiar y luego dormir. A robar bicis. Ya tenemos plan para robar bicis. En verano. Siempre mola pasarte los veranos robando bicis. Decides estudiar. Y seguro que me voy a cansar como un desgraciado. Nivel incrementado. Tienes sueño. Y bien, no me he cansado. Y mañana es el gran día. Y por día quiero decir noche. Y por noche, quiero decir, se va a liar parda. Las vacaciones de verano continúan. Hoy te vas a encontrar con alguien. Es hora de irse. A robar bicis. Y no he cagado. Me cago en... Hay que cagar. Todos los días. No puedes salir de casa sin cagar. Dos veces, por lo menos. Hola. Eventos que son distintos. Porque son especiales. Que no puedo ver de otras formas. Vaya mierda. Creo que es genérico. Lo has pasado bien quedando con Kenji. Eso estuvo bueno. Estaba bueno. Kenji está mirando a la distancia. No, a lo mejor es el evento especial. Parecía genérico. Bueno, tío. Me he decidido. Kenji parece serio. Este es... El último... El último bol de ternera que voy a comer jamás. ¿Por qué no seas idiota? A ver, se lo adivino. Como se llame, es vegetariana. Siempre la misma historia. Puntos suspensivos. ¿Por qué? O no seas idiota. Además, no te lo crees ni tú. No tienes fuerza de voluntad. Vamos a robar bicis y cállate de la ternera ahí. La ternera. Rápido, decidir. Uno, dos y tres. No. ¿Se ha vuelto a petar el chat? ¿A que se ha vuelto a petar el chat? No se ha petado el chat. Dios, es que ahora no puedo saberlo. Desconcertante. No seas idiota. La carne es buena. Sobre todo es ternera. Carne de vacuno. Sanísima. Además, es perro. También es verdad. Que no seas idiota. Aunque no sé si vas a poder evitarlo. Venga, tío. Estoy hablando en serio. Por lo menos pregúntame por qué. Kenji parece aburrido. Tu amistad parece haberse quedado atascada. ¡Guau! Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Eh, no. Estas dos frases se contradicen. Está oscureciendo. Decido volver al dormitorio. No he aumentado la relación más con él porque no le he preguntado de qué cojones estaba hablando. Pero no ha empeorado realmente. Pensad que iba a empeorar. Se puede empeorar. ¡Oh, hola! Mañana es el día. Estás preparado para nada. Bueno. No pareces nervioso. Por cierto. Si quieres ir a Tartarus, te acompaño. No. Si es que ya he hecho todo lo que tenía que hacer en Tartarus, ya os lo he dicho. Claro, como no viniste la última vez, creo, pues te jodes. Bueno, estamos todos bien. Se os ve animados. ¿Qué haces? He estado corriendo durante la hora de la comida. Quiero tener mejor... Estar en mejor forma física. ¿Cómo va tu entrenamiento? Bien. Bueno, sigue así. Las sombras también se están volviendo más fuertes. ¿Cómo lo llevas? No tan bien. Hay veces en las que... No todo irá como quieres. Que vaya... Pero no puedes ser impaciente. Simplemente... Ves poco a poco. Lento pero seguro. Y enseguida estaré más bien porque voy al váter. Ese va a ser el problema. Sale a opar. No pensaba que iba a bajar. Que se iba a quedar atascado el nivel de amistad. Pero no se ha quedado atascado. Me ha sorprendido. Digo, toma, la hemos cagado. Vamos a joder la amistad con alguien. Pero no. Una lástima, casi. Pero se puede joder la amistad. Sin duda. Me voy por ahí. De noche. Podría descansar. Que os follen. Me voy por ahí. No me he fijado si estoy mejor o normal. Supongo que estoy normal. Vamos a ver quién está. Pero ahí ya tengo la mayoría de los enlaces sociales desactivados. No la hemos cagado realmente, en realidad. O sea, la decisión no era la correcta. Pero cagao, cagao no está. Solamente huele un poco mal. Pero no está realmente cagado. No hay pruebas. ¡Oh! Tengo libertad una noche. O sea, la primera vez. Iba a decir que últimamente no tengo libertad para hacer nada. Porque todos los días. Como tengo casi todos los enlaces sociales desactivados ya. Por lo menos empezados. Siempre hay algo que hacer. Pero no es tan... No es tan... Eh... O sea, que a veces tengo algún día para hacer lo que me salga de los huevos. ¿Te quedas pasta a medianoche? No, ¿por qué no? ¿Qué jugos hay? Si está el de inteligencia, lo está, tiene prioridad. Aunque me estoy gastando la pela muy felizmente y no me acuerdo cuánta pasta tengo. Pero esto me sube bastante la inteligencia. O sea, que no está mal del todo. Vuelves al dormitorio. El gato. No es de día. He pasado el día robando bicis. Tantas bicis que queríais robar. Gracias a robar bicis no podía darle de comer al gato. O sea, que la culpa es vuestra. Así que voy a estudiar. No podía darle de comer al gato porque no he estado fuera de día. He estado con el mamarracho. Roba bicis de día. Decías estudiar. Así que no era una opción que tuviéramos. ¿Por qué no me sube la puñetera? Inteligencia, macho. Ah, no me he cansado por lo menos. Gato mañana. De eso nada. Decías.